En el marco del programa bandera de la gestoría social Poder Rosa que busca impulsar los sueños de las mujeres o cañeras se llevó a cabo el inicio de un taller enfocado en el diseño de cejas y las técnicas de aplicación de pestañas. Empezamos con la técnica clásica pelo a pelo y el día de hoy estamos en prácticas sobre unas esponjas para que ellas aprendan el direccionamiento y daremos también el inicio del taller de cejas. Todo esto se da a través de los proyectos de aprender para emprender del poder Rosa. Para nosotros es muy importante como mujeres para capacitarnos, para emprender, para adquirir conocimientos y quizás las personas que ya nos dedicamos a la belleza pues podemos adquirir más conocimiento y ofrecer otros servicios. Estos cursos representan una valiosa oportunidad para aquellas mujeres que desean seguir formándose y emprender en el campo de la belleza. Gracias. 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 Gracias.